¿Listo? ¡Yup! ¡Vamos! ¡Vamos! Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol En haberlo que hacer yo conmigo Ya no puedo ni pienso atenerme Yo no sé lo que pasa conmigo Pobre alma suspira por verte Pero sé que no soy ni tu amigo He caído más bajo que nunca Ya jamás no podré levantarme Para que necesito tus besos No regreses de nuevo a busarme Me amanece y no sé a dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que hace yo conmigo Porque ya está bien en nuestro Más recién decidí que algunas personas lo compraron